¿No ves que Jaco ahí en la espada tiene el logo de Illuminati, boludo? Tan solo quiero ser un Charger Jugar como a Rohani ¿Para ahí? ¿Quién? Y Faker ¿Viste? Faker está... Faker no es Charger Faker es Charger, boludo Faker es Charger No, hay bronce coreana Claro No hay bronce en Corea, empiezan directamente ya de Mantes ¿Vos no entendés la magia de Jaco vos? No tengo más nada, boludo Entonces tómatela, anda a compratela Spine Tómatela, te dije No te dije nada, compratela Spine Y vos sos un boludo Me muero Atiendo bronces ¿A nadie les dice una teta latinoamericana? Te llevan O sea, para eso están las copas latinoamericanas ¿Te cae un Falcon a tu casa? Imaginate si el auto se... Dale, vos Jaco de mierda Si el auto es como el Cerro, imaginate Un Cheney hecho mierda que iba a mitos ¡Chaco de mierda! ¡Está puyado, boludo! Mirá, fue en la cajita donde te pegas lo básico, reno bronce Está Josué, eh ¿Te la puse y se fue? No, ese es Roberto Es que te dejo Roberto Ah, vos como vas a ver, puto Jajaja 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 Un trolazo, mira, boludo Hola, vengo a probarlo No, 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 NO Dale, Kill ¡NO! NO NO No, boludo No es un ciaome, no tengo más ¿Qué? ¿Por qué le echabas la culpa a mi? ¿Con más sonetas en bronce, hijo de puta? Report jungla Report 10, hijo de puta ¿Qué haces? Chino de mierda, ¿no ves que este es mi farm? ¡Que soy ciego, pelotudo! A ver que era chino Hola, todo chino ¿Quieren que le cae el video a Esteban? ¿Te lo caes? No ¿Cómo? ¿Cómo lo quieres caer? ¿Entrando a la partida? ¿Jugar? ¡Tengo más vida de atrás! ¡Tengo más vida de atrás! ¡Tengo más vida de atrás! Ay, mira, ulti es Ginkly ¿Esa es? ¿Lo viste a esos dos? ¿Esa es? ¡UH! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! Tengo un imán en el ojete, la concha de su madre ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que pelotudo! ¡Perdí doble buffo! ¡Que estúpido! ¡No lo perdés! Cuando te mata la jungla no lo perdés ¿No? No, no lo perdés No, no, no lo perdés No, no, no lo perdés Viste y se ha hecho para vos, Steven ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es bueno que no lo perdés! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!